Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño. Algunas personas han fallecido inesperadamente al sufrir un accidente o al estar, quizá, en lugares equivocados y en situaciones de riesgo. ¿Tú crees que respecto a la muerte se aplica el refrán cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas? ¿Crees o consideras que el destino ya está marcado para cada uno de nosotros? Danos tu punto de vista y queremos relatos, así es que vámonos. Vamos a iniciar hasta Mazatlán, donde ya se encuentra Rosa Ofelia con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto de saludarles y estar en su programa. Bienvenida. Gracias. Yo soy fan de cuando estaba el señor Juan Ramón Sánchez. Sí, hace muchísimos años que en paz descanse. Así es. Pues yo, así como ustedes, soy muy respetuosa de lo visible y lo visible y lo sobrenatural. Ante todo eso, que tengamos respeto porque todo eso existe. Como existe el bien, existe el mal y también existe lo sobrenatural. Creo en la numerología, creo en la astrología y creo en las ánimas o en los ángeles que nos vienen a avisar algo. Creo en todo eso y más. Y pues yo les quiero compartir, acaban de decir sobre el tema de la muerte. Sí. Yo he tenido experiencias en referencia a la muerte. La muerte existe, es una sombra totalmente fría, es una sombra negra, es un espíritu que está destinado para venir a avisar o a recoger al ser humano. Yo en una ocasión, la carcancha de la muerte existe. Yo en una ocasión era como las dos de la mañana, había yo tenido una discusión con mi mamá y al salir a la calle, vi que venía una carcancha muy fea, muy fea la carcancha. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Inmediatamente cerré. Entonces, me dirigí al patio y al rato bajó mi mamá de allá del cuarto y ya me vio que estaba en el patio. Y digo, acabo de ver una carcancha horrible, mamá. Hubiera visto qué cosa tan fea que hasta se me olvidó la discusión que habíamos tenido, Gina. Sí. Y este, y al otro día, eh, eran como más o menos las siete de la noche, y una vecinita se nos puso muy mal. Afortunadamente, un vecinito se ofreció para llevar a un hospital cercano que estaba cerca de aquí de la, de, 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 de nuestra cuadra. Sí. Sí. Y la llevaba en el carro cuando al llegar al hospital ella falleció. entonces ¿qué fue eso? un aviso Gina, era un aviso de que esa cargancha de la muerte la misma muerte venía por allí fíjate esta manera en la que definiste a este vehículo que dices que estaba muy feo pero pudo ser esta carreta de la muerte también la he visto también tengo otra experiencia y si la sigo se la digo brevemente o sea que pasa que yo había llegado de allá de Muriel a Michoacán más o menos como a las 2 de la mañana llegué, subí, me acosté y estaba a un lado mi abuelita y me dice ¿cómo te fue? bien, le dije, bien, luego te platico y ya nos quedamos dormidas como a las 5 de la mañana no, a las 4 de la mañana yo escucho el canto de muchos pajaritos y yo dije, ay que bonito y me desperté y me senté entonces de repente yo oí una carreta que llegó y se paró exactamente en la puerta de la casa y el caballo rebusmó enseguida vivió una vecindica que le compraba carbón a don Manuel que traía esa carreta lo que a mí me extrañó mucho cuando la carreta se estacionó no oí que la vecindica sacara el baldecito para que le surtiera el carbón y ahí se la dejara entonces ya me iba yo a asomar cuando mi abuelita me detuvo y me dijo epa acuéstate acuéstate y me acosté y yo dije que paso esa no es la carreta de don Manuel esa es la carreta de la muerte me dijo en voz baja entonces yo dije ay Dios mio abuela alguien va a morir y va a morir de una manera muy tranquila alguien que ha sufrido mucho dijo mi abuelita al otro día como a las 11 de la mañana ya la vecindica se pasa a la goya de usted verdad y dice una de ellas nos acaban de avisar que falleció Claudio Claudio era un vecino muy querido por todos nosotros Gina está con usted ahí don Nacho si aquí estoy amiga buenas noches si buenas noches Nacho entonces Claudio había sido un 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 joven que sufrió mucho porque padecía de lagunas mentales heredado genéticamente por su mamá sufrió mucho mucho sufrió Claudio pues ese día a las 11 de la mañana sale su sobrino a la carrera y sale a otras vecinas de seguida que lo ayudaban mucho y Claudio murió sentadito en su poltrona de una manera tan pacífica tan tranquilo entonces voy yo con mi abuela y le digo ahora Juanita ya supiste ya falleció Claudio que era la carreta la muerte Rosa que venía avisada y venía por él y así de esas y otras experiencias relatos más he tenido yo Gina yo creo profundamente en la muerte porque he tenido esas experiencias y pues son muy tristes pero también existen y debemos de tenerle respeto sobre todo eso yo he tenido experiencias también aunque no lo queda notable si me lo crean porque ustedes están dedicados a este fenómeno ¿verdad? de lo sobrenatural yo cuando murió Winnie Houston yo soñé que yo caminaba por una calle muy amplia no de mi ciudad y de repente me paraba en un aparador porque estaba una mujer alta delgada morena era negrita y me saludaba con su mano entonces yo me acercaba y era Winnie Houston se estaba despidiendo de mi era Winnie Houston y también soñé cuando murió Robin Williams Robin Williams el actor americano si, si, claro si lo identifican ¿verdad? claro que si Rosofelia permíteme tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo no te vayas por favor de acuerdo el miedo foro está listo 55 21 93 59 26 es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar correr gritar y sudar la mano peluda porque no todo tiene explicación lógica la mano peluda continuamos con esta emisión de México para el mundo en redes sociales encuéntranos como Miedoteca tú crees que el destino ya está marcado para cada uno de nosotros danos tu punto de vista estamos platicando con Rosa Ofelia ya regresamos contigo y entonces tú también tienes esta capacidad de recibir información adelantada de personas que van a fallecer si así es lo tengo de niña yo creo que todos en algún momento lo desarrollamos ya venimos con él porque estamos de alguna manera conectados con lo con lo sobrenatural o lo que está más allá de la muerte verdad y le decía yo que yo soñé también que salía de la playa de bañarme era de noche y había lanchas alrededor al pasar estaba Robin Williams sentado en una de esas lanchas y solamente me dijo hola Rose y yo volví y yo me sorprendí mucho de verle al otro día que yo despierto pues analizo esos sueños porque tienen su significado y así como él y esta señora a mis respetos cantante de Winnie Houston que también ella ante un aparador me saludó y se despidió de mí porque será quien sabe yo le agradezco a Dios que es un ser todo por eso es una luz también Dios existe así es y tal vez él nos nos da esos dones y que y venimos con mucha energía pues y con mucha este con mucha dones y mucha gracia para también comunicar a los demás que debemos de de creer en Dios y lo y lo y lo y lo invisible en lo sobrenatural eso lo recalco yo mucho por la experiencia que he tenido creer en lo sobrenatural y tenerle mucho respeto creo en el fenómeno ovni también y también creo que traemos un destino escrito pero también Dios nos da el alegrío para que si ese destino nos beneficia lo elijamos y lo que si no acepto yo que los vicios sean diablos eso no los vicios son originados por genética por herencia y y el ser humano que es débil ante esa genética que trae de algún familiar y lo hereda lamentablemente y si no son bien alimentados el ser humano pues va a padecer esos vicios que destruyen al ser humano entonces debemos debemos de poner voluntad para los buenos Elena ok amiga entonces tú estás diciendo que los vicios no son demonios sino que es una herencia genética pero si conoces a algún hijo de algún alcohólico que no haya sido alcohólico también? No, hasta ahorita no. ¿No conoces a nadie? No, porque a veces según mi punto de vista, a veces no solamente los papás lo pueden heredar, de los papás, de sus papás, de sus abuelos, de un tío o de un tatarabuelo. Entonces yo no, hasta ahorita yo mi punto de vista que los vicios son originados por la genética, que se repiten los patrones por algún familiar. Ok. Eso sí, no, no son, para mí, los vicios no son diablos, son originados por genética. Y otra cosa sí, que si me permiten brevemente, pues decirles que cuando se nos manifiestan ánimas o ángeles es para avisarnos que recemos por el mundo llena y nacho. Sí. Como a mí, cuando yo tenía siete años, vi a tres viejitas allá en los desmontados en un pueblo que nos mandaron porque aquí más allá iba a suceder un maremoto. Fue falsa alarma, pero cuando estábamos en los poblados yo vi a tres viejitas bien bonitas, iluminadas. Cuando yo cumplí veinte años, estando yo en la central de autobuses, llegó una viejita y se sentó al lado mío, muy bonita, blanca, de ojos azules con una coronita preciosa. Yo estaba esperando una amistad y la viejita misma me dijo, la ancianita, esa ilusión que estás esperando es un amor loco, no te vas a realizar y tú lo sabes. Y así él dice, pero yo confío. disculpe, ¿a dónde la he visto? Deme bien, me dijo. La verdad no me acuerdo, pero sé que la he visto, le dije a la viejita y me dice a la viejita de repente, mira, ¿qué quieres? ¿la moneda o agua? Me dijo, me sacó de su mandillito una moneda y me dice, ¿qué quieres? ¿la moneda o agua? Pues mire, la verdad, la moneda no me va a sacar de apuro, es una moneda muy vieja y el agua no, el agua sí me va a servir, el agua me va a quitar la sed y se me queda viendo de una manera muy tierna y me dice, por algo te eligieron, contestaste muy bien, porque el agua es vida, disculpe, ya me acordé de usted, le dije, ya me acordé y las otras dos ¿dónde están? Allá se quedaron, le digo, o sea, quedan una de las viejitas y dina. Ándale, oye, Rosofel, tienes mucho que compartir y nosotros agradecemos que pues nos hayas contado estas experiencias que has vivido y me imagino que tienes muchas más que compartir. Claro que sí, y que gusten a sus órdenes y aquí mi Mazatran los espera con los brazos abiertos. Gracias, amiga. Saludos a todos los amigos que están allá en este lugar, como dice Nacho, hermoso. Sí, precioso, todo nuestro país es hermoso y muchas gracias por haberme hablado y muy amables de su parte por haberme escuchado. Gracias a ti. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues hay una opinión interesante de nuestra amiga Rosa Ofelia, muy respetable, por supuesto, como la de todos ustedes, vale la pena que se manifiesten. Así como ella dijo y nos dio su punto de vista, nos dio su opinión, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no lo esté. Yo en lo personal yo no considero que así sea, pero bueno, pues se respeta lo que yo pienso porque de algún modo sacó su conclusión. Mira, por ejemplo, Fania López dice, no creo que sea herencia genética, pues yo provengo de una familia alcohólica y ni mis hermanos, ni primos, ni hijos somos alcohólicos. Más bien, creo que cada quien decide si quieres tener un vicio o no, pues sí, tienes razón, mi querida Fania López. Yo estoy de acuerdo y eso lo vemos con muchas cosas, por ejemplo, la diabetes. Las personas que son diabéticas, los hijos de un diabético están propensos a ser diabéticos. No quiere decir que ya sean diabéticos, pero sí están propensos. Hay quien se sabe cuidar y jamás tiene que lidiar con la diabetes aunque sus familiares hayan sido diabéticos. Ahora imagínense el alcoholismo. Hola, buenas noches. Soy Daniel Choletal. Saluda a los canes de Campeche con respecto al tema de hoy de todo estar predestinado. Yo recuerdo una vez hablando contigo Nacho Lina justamente hice un comentario sobre eso y pues es un tema que muchos filósofos durante la largo de la existencia se han planteado y que ya mucha gente hizo la tristeza y el sentimiento existencialista y justamente publicaba el otro día este tema con unos amigos por ejemplo ¿quién no ha escuchado esa frase que dice pues le toca le toca entonces ahí como uno se cuestiona o sea si ya está terminada tu fecha en la que dejarás estar aquí ¿por qué otras acciones ¿no? otros hechos de la vida pues sí yo a veces quisiera creer eso por conveniente ¿no? de que tú le toca y le toca hasta para yo estoy aparte pero sí yo creo que a veces me he puesto pensar que es una dimensión y creer que cuando uno elige entre dos o tres situaciones y elige una realmente cree que él escogió esa que tiene Libra del Río pero siempre su única opción fue esa que la idea de que fui elegida es una ilusión ¿verdad? A veces no he creído pero bueno interesante tema y saludos se oye un poco con ruido con interferencia pero yo sí entendí perfecto no sé si ustedes también entendieron la postura de nuestro amigo y pues alcanzo yo a comprender Gina esta situación que ya en algún programa se platicó y hubo bastante polémica con respecto al asunto este de libre albedrío ¿no? que si tenemos ya nuestra vida marcada ya sabemos bueno nosotros ¿no? el creador sabe cuando nos vamos cuando nos quedamos si ya sabe todo entonces ¿cuál es el libre albedrío? ¿cuál es la decisión que tú tomas si ya todo estaba dicho? sí entonces esta yo creo que también es parte de la pregunta del tema del día de hoy si las grandes líneas de nuestra vida ya están predeterminadas pero acaso entonces podemos escoger algunos detalles o ya todo está definido porque en estas oportunidades que tenemos de elegir pues ahí radica el libre albedrío ¿no? que nos da la libertad de tomar tal o cual decisión y de esta manera vamos ya teniendo efecto directo sobre nuestra vida Efrago nuestro amigo que está aquí reportándose dice yo creo que la herencia son esos patrones tanto de educación como mentales y es por eso que se justifica en genético o hereditario pero definitivamente no creo que sea verdad gracias por darnos tu punto de vista y vamos a seguir recibiendo comentarios opiniones audios relatos pero antes tenemos que hacer una pausa el miedo fón cincuenta y cinco veintiuno noventa y tres cincuenta y nueve veintiséis lo oculto se pone al descubierto aquí en la mano peluda porque sabemos que no siempre la solución es fácil la mano peluda vámonos con más relatos buenas noches buenas noches ¿cómo te llamas? Eli bienvenida ¿quieres contar un relato? si buenas noches Nacho y buenas noches a toda la familia hola amiga Eli ¿desde dónde nos escuchas? de aquí de la ciudad de México de Cacho a Jusco de la centro de Tlalpan Tlalpan presente y Eli ¿qué nos vas a contar? bueno pues yo quería contarles un relato pequeño y uno medianito este el 16 de julio platiqué con ustedes y les dije me voy a acordar de más cosas y si me acordé me he acordado de historias vi un programa que hicieron ustedes de unas esferas unas esferas de fuego que contaron que eran unas brujas y yo me acordé de una que les quería contar ah perfecto a ver platícanos este nada más que trajo en la ciudad no era una esfera de fuego era una esfera de luz brillante parecía no sé algún metal estábamos nosotros vivía yo en la condesa en un octavo piso en el 87 y estaba con mi familia estábamos comiendo en la cocina y en el octavo piso entró por el balcón una esfera del tamaño de una penota de fútbol brillante entró a toda velocidad por la ventana cruzó la cocina y se bajó por el cubo del edificio nosotros nos quedamos así muy asombrados no que habrá sido esa bola mi papá sobre todo que es a que se le aparecieron igual las cosas y yo no pero cuando escuchamos que la esfera bajó llegó al tercer piso y ahí fue donde nos dimos cuenta que se salió otra vez se salió y rompió los cristales del departamento del tercer piso entonces todos en el edificio empezaron a gritar por el medio del cubo del edificio diciendo que que había sido eso que si alguien lo había visto nosotros nos quedamos muy sorprendidos porque para ser un novio estábamos pequeños y no existe bueno que yo sepa ese tipo de tecnología en el 88 no sé si alguien sabe luego qué fue a lo mejor o ustedes han escuchado de una esfera de ese tipo metálica de pura luz ok oye entonces esto ya tiene un ratito hace más de 20 años si ya tiene 20 años nada más que no como que no me da importancia como muchas apariciones que he tenido y me recordé les repito con un comentario que ustedes hicieron hace poquito de un programa de una persona que había que sus escuelas de fuego que decía Nacho que eran brujas ajá si es una de las apariencias que se dice que las brujas pueden tomar y son unas bolas de fuego que normalmente nos las han definido como que brincan de un cerro a otro y que van en conjunto es decir no es una sola bola sino que van dos tres o más y entonces son realmente se pueden visualizar como que es algo tú presientes si o no cuando esto no es algo normal o natural dices es que esto incluso se me dice a la piel de verlo y estas bolas de fuego son las llamadas brujas si nada más que esta no se me hace similar por la apariencia porque no tenía fuego no se veía roja se veía blanca brillante y metálica pero que nunca supimos nos dimos cuenta que existió y que lo vimos porque se estrellaron todos los cristales en la calle entonces salieron los vecinos gritando que si alguien había sabido que había pasado pero que nadie nos explicábamos el movimiento tan raro que hizo de entrar por un piso por un octavo bajar por el cubo y luego darse la vuelta en el tercer piso y salir hacia la calle como que no tenía un movimiento una inercia no iba hacia adelante sino pues parecía que pensaba por qué hizo curva movimientos inteligentes sí inteligentes más que sí ese era el pequeño relato igual y después alguien por ahí comenta que han visto algo así fue en la ciudad fue en el día fue en el mediodía o sea no fue en la noche estábamos todos conscientes éramos muchas personas ok entonces no solamente alguien lo vio sino varias personas sí varios vecinos éramos 16 departamentos y gritaron todos los que lo vieron pasar ok fíjate amiga que que sí existe por ahí unas unas esferas de energía que se llegan a ver y no necesariamente son bolas de fuego no necesariamente y sí pueden llegar a ser como del tamaño de una toronja te iba a decir una naranja pero la toronja es un poquito más grande y también por supuesto conocemos los llamados orbs que son unas esferas como transparentes pero que sí llegan a tener o se puede distinguir un color a veces es blanquecino a veces es gris o a veces es como azuloso sin embargo esto lo único que nos dice es que esa energía no sabemos si esa energía representa a un ente a un ser que tenga digamos que autonomía en cuanto a sus movimientos en cuanto a su accionar lo que sí sabemos es que se llega a presentar en diferentes sitios amiga y esto de verdad que se ha visto muchas veces en el cielo se llegan a ver unas esferas blancas que muchas personas han reportado inclusive nuestro experto Daniel Romo nos ha mandado fotografías de este tipo de esferas así que lo que tú viste bien pudiera tratarse de algo de lo que yo acabo de comentar y bien a bien no se puede decir que se trate de un objeto volador no identificado aunque así podría representarse ¿verdad? sí y sobre todo muy veloz súper veloz ah sí claro sí porque se trasladan de un lugar a otro pero o sea tú lo ves a la distancia y ves como que ningún objeto ningún pajarón ni siquiera un avión volaría a esa velocidad yo me imaginaba debido a mi papá que tal si nos ha pasado cerca de la cabeza o sea no sé cómo le hizo para pasar entre nosotros sin darnos a nadie le pegó de todas las personas que atravesó ajá gracias a Dios sí y es algo tan rápido y además en la época que lo vieron pues no era tan fácil como actualmente que rápidamente tomas el celular y puedes tomar alguna fotografía pero esta impresión seguramente ahorita que lo estás comentando en tu imaginación en tu mente el recuerdo ahí lo viste así es sí lo recuerdo como si fuera claro sí pues ese era un pequeño relato y el otro es respecto a la iglesia satánica de México realmente yo soy muy respetuosa y voy a hacer estos comentarios respetando las creencias como ustedes han dicho siempre de todos ¿no? no voy a hablar más de ninguna yo soy cristiana yo creo que en Jesús pero bueno esa aclaración quería hacerlo entonces no comentario es con todo respeto para cualquier creencia sí por supuesto bueno sucedió que yo tuve un novio hace cuatro años que él es músico es guitarrista y toca en un grupo de de banda de metal que es una banda que ahorita ya tiene fue de las primeras bandas en México pioneras del metal ok y él me invitó me dijo oye va a haber una tocada para la iglesia satánica de México allá por Mesa en un club que se llamaba no sé si exista todavía y le dije ah pues vamos vamos y yo fui pero fui con mi crucecita de aunque los cristianos no se cuelgan pero yo dije me voy a colgar algo pues ya no me colgó mi cruz y pues ya me fui a la tocada llegamos a un hogar muy muy oscuro no tenía mucha luz era una especie de un primer piso muy grande parece un salón de fiestas pero con pocas ventanas en las esquinas de este lugar tenían unos pilares unos símbolos dibujaron símbolos en cada pilar en cada así eran pilares que sostenían el pecho como si encajonaran a todas las personas las encerraran en esos símbolos yo estaba observando muy bien que estaban haciendo también un altar con la foto de una persona y yo pregunté yo dije que quién era y me dijo no es un sacerdote que de hecho estamos en esta misa que vamos a celebrar hoy vamos nosotros a homenajear a este sacerdote porque él hizo una invocación de un demonio que la verdad no me acuerdo cómo se llamó el demonio que bueno no me acuerdo y lo invocó y a los tres meses falleció muy o sea falleció muy mal el señor no sé fue muy grave como se murió era un señor relativamente joven y pues mi experiencia en la pues en la tocada pasaron varias bandas porque primero tocaron las diez bandas y ya después venía la ceremonia tocaron muchas bandas bonitas unas hispánicas tocaron con su no eran eran como caracoles y con los cascabeles estos grandes que parecían con chicas que se ponían los aztecas en los pies para danzar muy bonita la música me gustó mucho y ya es bueno y también tenían ahí su venta no vendían no sé artículos de pentagramas con el carnero adentro llaveros o estampitas vendían muchas cositas no sé yo estaba yo viendo que tanto ya tocó mi novio y me dijo bueno ahora va a pasar te voy a interrumpir un momentito tenemos que hacer una pausa pero vamos a regresar contigo no te vayas por favor el miedo phone cincuenta y cinco veintiuno noventa y tres cincuenta y nueve veintiséis conocemos la leyenda y la hacemos realidad la mano peluda la maldición del estadio corregidora ha tomado con el paso de los años tintes de leyenda dicen que el inmueble fue construido sobre un panteón y que los muertos no logran el descanso y en venganza impiden que los equipos alcanzan el nivel óptimo de competencia hay muchas teorías desde mil novecientos ochenta que es cuando el equipo atletas campesinos ascendió y su propietario exigió al gobernador que le hiciera un estadio pues de lo contrario dejaría el estado la negativa fue contundente y entonces el equipo se vendió pero en venganza el gobernador decidió construir el estadio y las malas lenguas dicen que lo hizo sobre un panteón y esa es precisamente la puente del maleficio porque tenemos mucho que decir la mano peluda vamos a continuar con este relato que interrumpimos de Eli pero ya regresamos con ella bueno pues les comentaba que asistimos a un lugar allá por mesa para celebrar un homenaje a este sacerdote que había fallecido trágicamente de acuerdo a lo que nos comentaron ahí los organizadores de la iglesia y bueno posterior a la a que todas las bandas presentaron sus shows tocaron muy bonito pues ya salió una persona que empezó a hacer una especie de organización empezó a organizar a todos pero ahí fue donde a mí no me gustó mucho lo que estaban haciendo porque el presentador se estaba mofando yo no sé si dicen todas bueno por eso decía yo que respeto mucho las creencias pero estaban hablando muy feo de Jesús que para mí pues es lo que yo creo entonces empezaron a hablar muy feo estaba blasfemando si estaban burlándose de que de su manera de ser diciendo que jajaja de que era muy bueno pero miren lo que le pasó entonces yo me quedaba viendo y decía como que ya no me está gustando que estén hablando más de alguien que yo quiero tanto pues me quedé un momento ahí todavía vi que mi novio de aquella época llegó con había comprado ahí en los que estaban ahí vendiendo compró una estrella un pentagrama con un carnero adentro al cual así como lo representan al señor de que no me gusta decir su nombre pero bueno y yo le dije ay para que te compras eso y me dice bueno es parte del show porque yo quería aclarar también que no todas las bandas de metal son satánicas o sea él era muy muy cariñoso y toda su banda son gente muy amables y la mayoría son católicos aunque tocan en bandas de metal yo como que no concordaba la historia que los hayan indicado por el equipo de música porque si dicen cosas muy fuertes la verdad si sus letras son muy fuertes entonces comentaba yo que este señor estaba juzgándose de Jesús tal cual y estaba diciendo que a toda la iglesia que iban a empezar a iniciar a varios que se formaran en una hilera los jóvenes eran muchos jóvenes 18 17 dijo que iba con su familia porque me dijeron a mí no te vas a formar le dije no gracias no te vas a iniciar ven porque se va a poner muy bueno le dije no no gracias yo acá me espero por acá atrás entonces ya vi que se formaron y salieron muchas personas vestidas con esas tipo capas con gorro y atentivo negras y rojas rojas sangre y caminaban así como sombras así en el fondo y empezaron a hacer una especie de formación fue ahí donde yo yo comenté le dije a mi novio a ver sabes que yo creo que me voy a salir pero aquí eran como 3 de la mañana o sea la tarde yo creo que me voy a salir y te espero en el carro porque empecé a ver que hicieron formaciones y empezaron a decir no aparte de que iban a iniciar que pues ya iba a empezar la nera ceremonia y que iban a hacer invocaciones y él me dijo no yo si me voy a quedar porque pues soy parte de la banda ¿no? sí total que quedaron todos ahí y a lo lejos se veía luz y gritaban mucho pero no gritos de dolor eran gritos como de alabanca mucho ruido entonces yo me quedé en el carro y estaba yo viendo lo que se veía a través de la ventana ventana que tenían unas oscuras pero si se veía luz adentro como si fuera una discoteca cuando eso apagó mis premios pues ya nos salimos de la ceremonia esta y se despidió ya tarde llegamos a casa y pues yo le estaba diciéndole igual no te hubieras quedado y dice no pues es que me tenía que quedar porque yo soy el de la banda y cuando empezó a quitarse todas sus cosas que traía porque ellos ponen muchas cadenas a la velidad y hay muchos adornos le quitó el símbolo esto y le dije para que traes eso a la casa nos empezó a burlar jugando jugando lo levantaba y empezó a decir ay señora no me hace nada empezó a maldecirlo y a quitarle y a decirle ahí en mi cuarto en el cuarto donde dormíamos y yo estoy con mi cara de por favor no o sea no sé digo así como yo respeté por respeto me salí de lo de ellos este mejor no le estés echando al señor este de las tinieblas sus cosas y se carcajeaba y dice no no mira yo no tengo miedo jugando no era blasfemia hacia él sino era jugando ok total que un par de tiempos estábamos durmiendo y fue cuando esta casa que les comenté aquí ya había hablado de la Jusco que son subía una cosa con garras por la escalera un ser con garras subía por la escalera y llegando a la puerta ya no había nada bueno esa vez lo que me recordé fue que estando acostados son unos candalazos dentro del cuarto que nos despertamos los dos y lo que pasa es que la lámpara de duro con todo lo que tenía a su puerta medio cuarto y él volteó y me dijo oye yo estaba dormido le digo yo pues estoy del otro lado le digo yo no creo que le haya dado un grito no le dije un coda no yo no la moví pero todo se rompió la lámpara se cayeron su celular todo hasta medio cuarto le dije que estaba muy fuerte el golpe me dijo sí pero fue dos veces la misma noche dos veces le tiraron las cosas entonces era mi relato que bueno sí me han sucedido muchas cosas pero no recordaba de que pues lo fuerte que puede ser estarse involucrando con estas situaciones que hacen ellos ahí en sus iglesias y en su social yo la respeto no puedo así es y yo creo que lo conveniente que hiciste fue salirte del lugar cuando ya no estabas de acuerdo con lo que ahí se estaba practicando sí se puede respetar y es más se debe respetar todas las creencias sin embargo no involucrarte en algo que vaya en contra de las tuyas y entonces si estaban ahí haciendo algunas prácticas que no iban de acuerdo a lo que tú crees pues sí definitivamente no está en algunos sitios yo creo que al asistir a este lugar no te imaginaste ¿no? qué era lo que se iba a hacer y por eso fuiste pero ya al estar ahí pues dices no esto como que no va conmigo pues la verdad yo cuando me como había muchas había muchas tocadas con él fuimos a muchos lugares a muchas delegaciones eventos particulares cuando él me dijo iglesia satánica a mí lo primero que me causó fue curiosidad o sea a ver cómo o sea si de veras sí sé que existe pero nunca he ido y vamos a ver pero como dicen estando ahí no me hizo gracia de verdad que me hizo muy rudo muy infantil bueno perdón con todo respeto que me hizo que me estuvieran tirando porque me decía él mi pareja me comentaba dice ay acuérdate que cuando vamos a misa también te están diciendo le digo no pero el padre o el pastor o lo que sea que yo sepa yo no he ido a ninguna iglesia cristiana o católica que van mis hijas a la católica y las acompañan que se estén mojando del señor lo que hacen es decir oiga por favor actúen de esta manera traten de involucrarse en esa situación pero yo no escucho había escuchado en una iglesia donde bueno le hacen mérito a lo que a lo que hacen o sea que y estaban actuando muy rudamente en contra de una imagen que pues muchos dirán me presento que estabas haciendo ahí que estaba acompañando a mi novio por eso fui pero aprendí pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en otra ocasión por supuesto que nos encantaría seguir platicando contigo y esta noche pues que sea muy buena muchas gracias a todos y que estén muy bien gracias que estés muy bien tú también Eli nos despedimos también de las estaciones que solo nos transmiten una hora y en el resto de la república continuamos después de la pausa el miedo fón cincuenta y cinco veintiuno noventa y tres cincuenta y nueve veintiséis las historias tienen muchas formas de contarse pero solo una de comprobarse aquí en La Mano Peluda porque conocemos de raíz a los especialistas La Mano Peluda Continuamos en esta emisión de lo sólido y lo sobrenatural Marisa Torres yo digo que tal vez solo tal vez te hacen creer que puedes decidir y en realidad tu destino ya está escrito a poco dice esa es mi opinión pues muchísimas gracias por participar y ahora nos vamos a ir hasta Cholula en Puebla donde ya se encuentra Frank listísimo ¿cómo estás? Frank hola ¿cómo están? Jenny Nacho buenas noches buenas noches aquí estoy si me escuchan perfecto ¿y tú? muchas gracias por llamarme excelente aquí desde Cholula Pueblo Mágico les mandamos bendiciones a todos gracias en cabina a ustedes muchas gracias por este tienen una voz de ángel y nos tranquilizan al escuchar las historias de terror y que Dios los bendiga en nombre de Jesús de Nazaret mi rey quiero este platicarles una historia que me sucedió en el 2016 yo vivo actualmente en San Pedro Cholula Cholula está dividido por dos San Pedro y San Andrés Cholula acá en Puebla y bueno yo rentamos esta casa de San Pedro Cholula donde vivo desde los dos años tengo 35 años y este y rentamos esta casa mi madre y yo y nos pasamos a San Andrés Cholula y bueno este ya estando en San Andrés vivimos ahí cuatro años en esa casa y bueno este se llama el barrio de Santiago Chicotencat un saludo a todos los que nos estén escuchando de San Andrés Cholula a Santiago Chicotencat gente maravillosa de Cholula te atienden es gente fenomenal correcto bueno nos mudamos a esa casa y este y padrísima la casa con un jardín muy grande y bueno lo que tenía esa casa era que por ejemplo en el baño olía mucho una cañería tenía como que no tenía céspol y olía mucho la cañería ¿no? entonces bueno tratamos de arreglarlo nunca quedó bien y fíjense que yo en mis 35 años pues este nunca me había sucedido la parálisis del sueño famosa ¿no? la subida del muerto siempre había yo escuchado de esa sensación de esa experiencia y dije bueno algún día a mi mamá le habían jalado hace años las patas y bueno han tenido acontecimientos sobrenaturales ¿no? pero bueno en esa casa en el 2016 este en lo que era mi cuarto que era la parte de arriba un día en la noche estaba yo acostado boca abajo me estaba empezando a quedar dormido y sentí claramente es que te pasa ese acontecimiento como cuando te estás empezando a quedar dormido y estás consciente ¿no? pero no te puedes mover entonces yo sentí claramente como entró a mi cuarto una presencia porque la sientes ¿no? se siente no sé es algo escalofriante se siente una presencia que pues no es humana ¿no? entonces yo sentí que esa cosa lo que había sido se aferró como que sentí que se aferró de mi brazo o sea me estaba tomando a mí entonces yo sentí esa presencia y como que puse muchas fuerzas quería yo como despertarme y obviamente no puedes ¿verdad? entonces quería yo puse todas mis fuerzas y en una fracción de segundos dije no a ver voy a dejar de resistirme y me empecé a poner flojito flojito empecé a aflojar mi cuerpo a ponerme flojo flojo entonces bueno yo tengo fe en Cristo en Jesús de Nazaret y este y empecé en mi mente empecé a llamarlo empecé Jesús ayúdame Jesús así en mi mente ¿no? como que muy muy tranquilo y empecé a rezar Padre nuestro que estás en el cielo vaya no llegaba yo ni en el principio y pude como que salir del trance pude salir rápidamente de ese trance y obviamente salí con todo el ánimo así como de ver que es lo que estaba ahí como de confrontarlo porque pues yo hago artes marciales y pues siempre en el arte marcial pues desarrollas el espíritu ¿no? de guerrero del combate bueno entonces este ya obviamente cuando desperté no había nada ¿no? pero yo sentía antes de despertar que como que me pasaban como si cerrabas los ojos y te pasan un celular con la luz ¿hace cuenta? yo sentía que como que algo me estaban pasando como una luz de un celular ¿hace cuenta? pero si me acuerdo perfectamente que había escuchado como unos cascabelitos muy sutiles de eso que lo percibí cuando entró a mi cuarto esa cosa lo que haya sido y bueno en el momento que hago el padre nuestro logro salir del trance es como si cuando estás ahogando te sales del agua así tomas aire y bueno ya me quedé muy alterado esa noche dije wow me acaba de pasar la famosa subida del muerto estaba yo muy pues todavía como que me quedé en mi cuarto y así como intranquilo bueno ya me relajé y ya me seguí dormido ¿no? al poco tiempo yo creo a la semana me quedo a dormir en el cuarto de mi madre que estaba en la planta de abajo y yo estaba dormido del lado derecho de la cama que daba al jardín un vidrio grande una ventana ¿no? daba al jardincito y bueno en el sueño yo ya estaba dormido y yo siento que eso fue como un viaje astral porque yo en el momento que estoy dormido estoy en una casa en donde yo vivía también en Puebla una casa muy grande que de hecho fue Casa Puebla en 1954 era una casa que energéticamente estaba muy cargada mucha gente espantaron en esa casa a mi nunca me pasó nada pero a muchos amigos si los espantaron les soplaban en el oído y mi madre le jalaron las patas en esa casa se veía una señora de blanco que entraba precisamente a lo que era mi cuarto una prima la logró ver de niña mi mamá la logró ver bueno mucha gente le pasó le pasaron cosas a mi nunca en lo personal solamente una vez oí unos lamentos tres veces un lamento como de una mujer pero muy sutil y bueno eso me pasó dentro de esa casa pero nunca me había pasado esa la parálisis del sueño que es lo que dicen los científicos pero yo les puedo asegurar que definitivamente sientes una presencia que está ahí jalándote la energía y esa presencia lo que yo noté en las siguientes veces que me pasó es que se alimentan del miedo que tú sientes al momento porque sientes perfectamente que hay algo ahí contigo entonces te entra miedo obviamente que yo le puse yo le puse el miedo macabro porque es un miedo muy feo es un miedo que sabes que hay algo ahí sobrenatural y que y que está aferrándose a ti o chupándote la energía bueno en esa segunda ocasión que me pasa en el cuarto de mi madre estoy en esa casa donde les estoy platicando y estaba yo en el patio exterior que daba la cocina pero lo que ese sueño me impactó fue que del lado derecho me llegó un lamento miren yo he visto películas de terror desde niño o sea toda la vida soy fan de las películas de terror y he visto pues no puedo decir que todas porque son muchísimas pero siempre crecí con este con ese gusto por el terror y etc nunca en mi vida había escuchado un lamento como ese que escuché en ese sueño o como yo le digo un viaje astral fue un lamento tan tan macabro tan horrible que yo en mi sueño yo quería correr hacia adelante o sea yo quería huir así me dio horrible fue muy vívido ese sueño pero en una fracción de segundos decidí dije no 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 yo creo en Jesús yo tengo el poder de Dios yo no tengo por qué tener miedo entonces es una fracción de segundo que decidí confrontar al ser en el momento ya saben que los sueños son como muy rápidos todo pasa en segundos son milésimas de segundos y entonces en el momento que yo agarro ese poder esa fuerza espiritual que agarré y me volteé hacia donde salió ese lamento de mi derecha me volteo y con mi mano apuntando a este ser que yo lo recuerdo perfecto así como tienen el ser ahí en la foto de Facebook tienen como un espectro así con una túnica negra bueno así salió este ser de la casa de dentro de la casa así me acuerdo en el sueño perfecto como hasta las puertas azotaban o sea azotaban como se abrían pero de trancaso y salía este ser así horrible así como oscuro completamente así como el que lo tienen ahí ustedes en su foto y en ese momento no sé Dios me dio aún el sueño eso si la fe tiene que ver mucho porque si no tienes fe pues obviamente no tienes la fuerza de Dios entonces en ese momento volteo lo señalo con el dedo y en verdad no lo puedo hacer de la intensidad que yo en mi sueño lo hice pero fue con una fuerza que le dije en el nombre de Jesús de Nazaret dime quién eres pero una fuerza que en mi sueño fue potente y esa cosa ese ser espectral pum en ese momento que le dije en el nombre de Jesús dime quién eres se metió a la casa hasta se cerraron las puertas así como las películas literal y se metió y me despierto en ese momento con la mano así tensa así vibrando así con la o sea despertando ya del sueño o del viaje astral que yo siento que fue un viaje astral y entonces me despierto todo súper así friqueado porque son cosas que nunca me habían pasado y fue en el 2016 entonces fue algo fue mis primeras veces en esa casa en esa casa me pasaron muchas cosas y ahorita les digo rápidamente porque creo que me pasaron porque acá en Chulula hay pues hay muchas brujas nahuales vaya es una tierra sagrada ¿no? es fue una tierra está la pirámide más grande en extensión de no inclusive que las de Egipto entonces hay mucha energía acá acá fue la primera matanza de los españoles en Chulula mataron a más de 6 mil ¿no? o sea fue tiene una energía Chulula muy fuerte y fue era una pirámide consagrada Quetzalcóatl entonces bueno tiene yo los invito a que vengan a Chulula y la conozcan les va a encantar y bueno entonces en el momento que me despierto con la mano tensa y así saliendo del trance y así como que también igual friqueado ya me había pasado una semana antes la parálisis del sueño me volteo a ver a mi mamá estaba la tele prendida y ya saben como en la noche pues estaba así la luz esa que emite la tele ¿no? entonces volteo a ver a mi mamá y la veo despierta ¿no? y le digo ma ma y la veo como que tapada con las sábanas ¿no? y digo pues está despierta pero no me contestó y dije bueno seguramente sigue dormida ya dije bueno ya oye Frank me calme y seguí dormido Frank sí, sí, sí me das un segundito para hacer una pausa ahí nos quedamos ¿no? sí, claro ok, no te vayas por favor vamos al corte el miedo está listo 55 21 93 59 26 porque la verdad se esconde bajo la leyenda la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda porque distinguimos al mundo sobrenatural La Mano Peluda aquí Sandra Monserrat yo pienso que todos ya tenemos marcado nuestro destino el cual solo Dios lo sabe y por otra parte Rosy Suárez con mucho cariño Gina y Nachito su calaverita estaba Gina y Nacho empezando su transmisión y la muerte les escuchaba con una gran atención y a solas se dijo a estos chicos mejor me los llevo al panteón Morale no que nos esperen tantito muchísimas gracias Rosy y vamos a continuar con nuestro amigo Frank que lo tenemos aquí en la línea ¿estás aquí amigo? ahí acá seguimos Nachito me parece formidable ¿se me oye? por supuesto fuerte y claro amigo oye entonces tú viste a tu mamá ahí en una actitud muy extraña tú le hablabas no te hizo caso y luego ¿qué pasó? no me hizo caso bueno me sigo dormido digo pues está sonámbula es lo que yo dije ya no me contesta me sigo dormido a la mañana siguiente le digo oye ma ¿qué onda? tuve un un sueño muy vívido y me dice sí ya sé me espantaste horrible y yo le digo ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué viste? dime cuéntame no pues empezaste a gritar que tenías la espada de Cristo y que con ella ibas a vencer y eso me dijo y me quedo así de ¿en serio eso? dije porque yo lo único que me acuerdo es eso que les estoy platicando y lo tengo acá en la memoria así como pasó todo yo lo único que le dije al ser fue en el nombre de Jesús dime quién eres pero lo señalé con el dedo con la mano derecha y esa cosa boom se metió a la casa lo que me hizo pensar que ahí sigue porque esa casa les digo tiene una carga espiritual muy fuerte ya es una universidad la vendimos etcétera entonces yo dije esa cosa entonces ahí sigue y lo que no sé es que si esa cosa me vino a buscar como la ventana que les digo que les daba al jardín yo dije esa cosa porque lo primero que me espantó fue ese lamento horrible un lamento nunca había escuchado algo así yo en mi sueño quería correr total pasa eso le digo mamá no pues yo me quedo asombrado de todo hasta de lo que me dice ella le dije no sabes qué fue súper vívido algo pasó ya le platiqué lo que le estoy platicando y bueno casa de San Andrés Cholula a la semana voy a casa de mi papá que vive en otra en otra colonia en Puebla y me quedo a dormir en su casa tiene un cuarto de visitas y tiene dos camas en ese cuarto individuales me quedo en la que está del lado del closet igual estoy empezando a dormirme dejo una ventana abierta con mosquitero y tiene persianas y bueno nunca me duermo del lado de la cama del closet bueno esa noche no sé por qué me dormí ahí y bueno estoy empezando a quedarme dormido y entonces algo como que en ese momento me acuerdo de algo de mi infancia es más saben qué como que me acordé me acordé de la muñeca de la película de vacaciones de terror una película que a mí de niño me traumó la vi muy chiquita y me traumó esa muñeca tuve pesadillas terribles bueno no sé como que me acordé de esa muñeca o de algo de una muñeca me acuerdo que fue esa muñeca el chiste es que ese recuerdo ese pensamiento me transmitió en ese momento pues estaba yo solo en ese cuarto no sé como que esa cosa me transmitió un miedo y al momento que sentí ese miedo ya estaba yo en el trance en la parálisis o sea no podía yo abrir los ojos estaba yo en la parálisis oigo como se empiezan a mover las personas como agitar demasiado y ya cuando te pasa una vez vuelvo a sentir ya otra vez ahí vienen ahí vienen esta vez sentí que eran más sentí que como que rodearon mi camita la individual lo sientes ¿no? porque te entra luego lo que les llamo el miedo macabro ese miedo que te entra es el que les permite a estos seres que muchos dicen puede ser una bruja puede ser un aguar puede ser un ser de bajo astral o como dice el amigo un vampiro energético o pueden ser bueno no sé si los duendes hagan eso pero yo he oído testimonios que hay duendes que pueden hacerte parálisis del sueño bueno entonces siento en ese momento que eran más y lo siento alrededor de mi cama y entonces digo otra vez empiezo a rezar padre ya sabía ya la técnica pues ya me había pasado digo otra vez quieren batallarse ahí les va entonces empiezo a rezar el padre nuestro igual al momento luego puedo salir del no se han iba padre nuestro que estás en el cielo salgo del trance me despierto otra vez como que está lidio así de que bueno ok me acaba de pasar me empiezo a volver a quedar dormido y otra vez siento como me vuelvo a paralizar y siento como si hubieran regresado y dije no ahora si voy a rezar completo entonces recé he completo al padre nuestro logro salir otra vez de la parálisis y ya me quedé otra vez tranquilo y ya pude dormir fueron o sea que en esa vez fueron dos veces porque la primera logré salir inmediatamente volví a entrar en la parálisis entonces fueron tres van tres tres parálisis del sueño y la y la como se llama el combate astral o no se que haya sido confrontación con este ser espectral que no tenía forma definida era como en el señor de los anillos en la película hay unos personajes que se llaman Nazgul son los malos que no tienen cara así era como una sombra oscura como si fuera espectral así como el que tienen ustedes ahí en la foto y bueno voy al mes voy a Puerto Vallarta a visitar una prima igual me quedé en mi cuarto solito y de repente siento que ya siento el otra vez ya cuando te pasa una vez sientes cuando ya viene como que lo sientes no sé cómo explicarles lo siento así en las fibras de la piel sientes que otra vez ahí viene esa cosa pero en ese momento igual empecé a rezar rápido y ya no me pude ni paralizar como que se fue ese miedo que le llame bueno ya lo llamé yo así miedo macabro si te entra el miedo macabro rúzate el Padre nuestro y van a ver que no les van a hacer nada y les voy a decir por qué pienso que en esa casa de San Andrés me pasó todo esto porque nunca en mi vida me había pasado tengo 35 años no me había pasado y fue en el 2016 este yo en esa casa cuando me mudé yo como que iba yo a dar la palabra yo doy la palabra de Dios el Evangelio Antiguo y Nuevo Testamento yo tengo mi vestimenta yo hago cuenta que solito hago mi misión y me iba yo a la pirámide me subí a la iglesia arriba de la pirámide hay una iglesia que se llama el Templo de los Remedios nuestra Señora de los Remedios acá en Cholula pues todos vamos a visitar a la Virgencita subimos la pirámide pues la gente hace su manda yo iba yo me iba descalzo yo estaba bien metido en la doctrina de Jesús y bueno sigo no sigo dando la palabra entonces ya todos en esa en el barrio de ahí de San Andrés pues ya sabían porque yo me iba de la casa caminando a la pirámide entonces pues ya sabían ya me decían el hermano Francisco y con todos platicaba y les ayudaba a que leyeran el Evangelio a que se fortalecieran espiritualmente entonces yo siento que alguien de ahí alguna bruja alguna guala alguien me fue a calar porque nunca había pasado entonces eso es lo que yo entendí que me fueron como que a ver este cuate ¿no? ¿quién es? ¿o qué onda? y pues obviamente se encontraron con alguien que no se iba a dejar y afortunadamente ya no me ha pasado ya regresamos a nuestra casa aquí mismo en San Pedro Cholula no me ha pasado nada gracias a Dios ya ninguna experiencia ahorita de esa de parálisis y este y bueno somos tenemos mucha fe y pues nada más quería decirles a la gente que les pase este tipo de situaciones tengan fe en el nombre de Jesús recen y van a ver que no pueden no pueden acuérdense que la luz no puede la oscuridad no puede contra la luz si tienen fe ustedes son guerreros de Cristo guerreros de la luz estamos en una batalla espiritual definitivamente ahorita la maldad está desatada en la humanidad todos no me dejaban mentir vean como está el mundo vean como están pasando las cosas entonces ahorita tenemos que ser muy fuertes tienen que ser muy fuertes la piedra yo respeto a todas las religiones a todas pero siempre trato de invitar a la gente a que encuentre a Jesús en el evangelio a que lean el evangelio y lo encuentren y tengan fe y confianza en el maestro acuérdense que es puro amor entonces yo les quiero les quería platicar esta anécdota después les marquen ojalá me marquen para que les platique la jalada de patas de mi mamá que esa estuvo buenísima también se las tengo que platicar y en esa casa que les digo y unos lamentos que hay escuchado para que se los platique la próxima vez y les dejo así que en el nombre de Jesús de Nazaret que los bendiga todos y los guarde sean fuertes porque estamos en tiempos difíciles Gina Nachito que los protege los protejan sus ángeles ustedes que están escuchando todo esto este no se preocupen ustedes están con Dios son guerreros de la luz y es necesario que la gente sepa que esto es real que es una batalla espiritual sean fuertes y confíen en el Señor y en ustedes y eso es lo que les quería yo dejar esta noche Frank muchísimas gracias por la experiencia por tus palabras y por estar aquí cada noche así es claro que sí siempre estaremos con ustedes gracias amigo bendiciones y acá estamos los esperamos en Cholula para que vengan a vibrar las energías de aquí eso muy bien hermano gracias esperemos que así sea el año que entra que ya todos confiamos en que esté claro que sí pues ya bien vayamos a Cholula primero Dios gracias hay que cuidarnos claro me avisan para que yo les dé el tour órale muy bien de hecho muchas gracias gracias a ti brother oye y algo importantísimo fíjate que muchas veces la gente dice no sé qué hacer no supe qué hacer cuando se me presentó tal ser o tal aparición y no supe qué hacer y dice nuestro amigo Frank pues yo empecé con el Padre Nuestro y es que sabes qué que el Padre Nuestro en el versículo 13 dice líbranos del mal y es ahí donde pues la palabra tiene muchísima fuerza y sobre todo la oración es una de las oraciones más fuertes que podemos nosotros encontrar y esa parte que dice líbranos del mal no nos metas en tentación más líbranos del mal justamente eso es lo que le ayudó en este caso a nuestro amigo Frank muchísimas gracias buen testimonio pues ahí está ahí quedó para nosotros y para ustedes amigos que nos están escuchando y que sepan pues más o menos qué podrían hacer en una situación así vámonos a una pausa y regresamos el miedo fón cincuenta y cinco veintiuno noventa y tres cincuenta y nueve veintiséis todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda porque no todo tiene explicación lógica La Mano Peluda gracias por su participación tenemos audios comentarios mensajes relatos aquí nos dice saludos desde Los Ángeles California tengo una vivencia comencé a practicar meditación como a los veintiún años gracias a eso mi sensibilidad hacia lo paranormal se amplió en gran medida yo trataba de que mi cuerpo espiritual o energético estuviera en alerta por cualquier cosa bueno pues desde que comencé con las meditaciones empecé a tener ataques en mis sueños de los cuales despertaba con rasguños mordidas y moretones en mi cuerpo pero todo eso disminuyó cuando tuve la visita del ángel que me entregó la espada de luz gracias por leerme saludos a Julio ok Julio pues te mandamos un saludo un abrazo vamos a continuar con esta pregunta de si tú crees que el destino ya está marcado efectivamente ya tenemos el segundo en el que vamos a partir de este plano físico ok pues mira hay varios comentarios por ejemplo Marco Antonio Mora dice no sé si exista la predestinación aún así creo en lo inevitable causado por nuestros actos buenas noches peludomaniacos Gina y Nacho si amigo bueno pues si exacto nuestros actos pueden tener serias consecuencias de acuerdo a lo que o a la naturaleza de nuestros actos verdad Javier Pantoja yo soy de los que dicen que si te toca aunque te quites es el destino de cada quien es lo que pienso dice nuestro amigo Javier Pantoja le mandamos un saludo si mal no recuerdo él se encuentra en Monterrey así que te mando un saludo mi estimado Javier que bueno que estás aquí participando más comentarios Gina más comentarios mira fíjate que Laura Madrid nos dice los refranes son sabios y por eso aplica precisamente al que te están tocando ahorita cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas así es entonces dice que efectivamente ella cree que todo está ya marcado pero a ver esto quiere decir que si voy a atravesar una calle me la debo pasar sin fijarme a los costados porque pues si me toca me va a tocar y aunque me quite pues todo no me va a tocar eso quiere decir que no importa lo que hagas o sea no te lo estoy diciendo a ti estoy haciendo un planteamiento para nuestros amigos que nosotros también debemos meditar en lo que estamos pensando en lo que estamos diciendo lo que estamos compartiendo sobre todo cuando se habla del libre albedrío muchas personas piensan que no tiene sentido el libre albedrío que en realidad no existe porque ya está nuestro destino marcado pero entonces yo les haría una pregunta tanto coloquial y como un ejemplo entonces si te enfermas para que tomas medicamentos si de todos modos ya se sabe que algún día vamos a morir o un algo todavía más terrenal más lógico como el niño que dice yo no tiendo la cama porque pues al fin de cuentas la voy a descender cuando me vuelva a acostar no eso significaría que nosotros tenemos que hacer lo que en nosotros quede por mejorar nuestras circunstancias nuestra situación entonces existe libre albedrío si si existe vamos a morir pues si vamos a morir pero también no sabemos si se trata de una prueba para ver como vamos a reaccionar o las personas que tienen hijos a poco ustedes no han puesto a prueba a sus hijos o sea hagan de cuenta voy a mandar a mi hijo a la primera vez que va a comprar en una tienda y le voy a pedir que él pida los productos que él pida no sé un refresco que él pida que se lo diga al tendero y los niños como nunca lo han hecho pues se sienten así como temerosos y tú viendo la reacción de tu hijo ya sabes lo que va a hacer sin embargo a veces te llegan a sorprender y dices ¡ay! ¡guau! yo pensé que lo hiciera y mira lo que hizo claro que sí bueno ya tenemos más relatos hola buenas noches hola ¿cómo están? bien ¿cómo te llamas? de Manuel Zamarripa ¿desde dónde nos escuchas? de Apodaca Nuevo León ¿y qué nos quieres comentar? les voy a contar algo rápido en una ocasión mi papá acostumbraba a llevarnos a pasear a lo que es la macroplaza y me imagino que la han escuchado o la conocen sí considera una de las de las plazas más grandes del mundo entonces en ese entonces no recuerdo exactamente serían inicios de los noventas por ahí más o menos y nos llevaba a pasear un domingo entonces en el teatro de la ciudad había un evento folclórico entonces en ese entonces nosotros mi papá había comprado una cámara de video pero ya que grababa sobre el VHS ok entonces era un poquito grande entonces yo la estaba estaba grabando ahí el evento y de pronto escucho no sé si han bueno me imagino que han escuchado cuando sueltan los cuetones pero los los grandes que sueltan demasiadas luces no sé cómo se les llama este que son las que normalmente utilizan para el 15 de septiembre ok en cualquier ciudad entonces se escuchó así ese estruendo así demasiado fuerte y toda la gente gritó pero como de emoción pensando que era que habían soltado ese tipo de cuetones entonces este yo volteo hacia atrás y veo mucho humo me imaginé pues es eso verdad si entonces de repente la gente empieza a correr y yo iba con mis mis papás y un hermano entonces yo lo que hago es me levanto de las digamos que de los escalones me levanto y quiero correr hacia mi lado derecho pero doy dos pasos y me detengo y volteo hacia mi derecho de nuevo y veo mis papás que ellos agarraron hacia su izquierda si me explico yo agarré el sentido contrario entonces donde yo me detengo y volteo a ver a mis papás y me regreso justamente donde si yo hubiera seguido caminando cayó un muro un pedazo de concreto este que era la segunda parte del muro que se había caído que era el que había sonado el estruendo entonces yo ahorita que estaban comentando eso pues yo se me vino a la memoria de eso y yo digo bueno como ustedes dicen es una línea que ya está marcada o uno decide en qué momento le puede llegar a tocar es cierto que las decisiones de uno pues van a implicar si tal vez te mueras más rápido o más con mucho más tiempo o si vas a sufrir en tu muerte o vas a si me explico o sea a lo mejor si yo hubiera seguido caminando yo estoy seguro o sea es algo que yo considero de mi primera vez que me salvo de la muerte entonces yo me quedé así como que que hubiera pasado si yo hubiera caído si hubiera caído en la o sea si hubiera seguido caminando estoy seguro que me hubiera matado eso ¿por qué? porque el primer muro que se cayó este mató a la hija mató a un papá a la mamá de familia al padre padre y madre familia y a una hija entonces ellos eran los primeros que les cayó de sorpresa ellos estaban en el evento viendo y de repente ellos nada más lo único que sintieron fue el golpe ya después empezó a la gente a correr y fue cuando yo me levanto y quiero y quise correr hacia ese lado lo que yo considero que me detuvo es que yo quise primero ver si mis papás vinieron detrás de mí y yo querer correr hacia el lado donde ellos estaban corriendo entonces yo me regreso si yo no hubiera hecho esa acción tal vez ahorita yo no estuviera platicando con ustedes o no estaría bien entonces ese es un relato que a mí esa es una experiencia que yo tuve yo creo que tendría unos 10 años más o menos no recuerdo exactamente y 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 lo que les platicaba o sea hay muchas situaciones en una ocasión no sé si me recuerdan soy la persona que alguna vez les platicó que en la mente se le vino algo a pasar ok pues sí más o menos me llega la idea amigo ajá bueno sí de un accidente que si no hubiera cambiado de carril el niño tal vez se hubiera chocado de frente con un carro este entonces en una ocasión saliendo del trabajo yo crucé una avenida pues demasiado grande o sea de unos 4 o 5 carriles y el y el chofer y yo al querer correr al querer cruzar para agarrar el camión este el chofer le dio sí le quiso dar pero yo presiento que él alcanzó a ver que en el siguiente digamos que él va en el carril de baja y en el carril en el siguiente venía un tractocamión ajá él yo creo que alcanzó a ver y frenó y me dio chance de pasar si yo no él me hubiera si el camión lo hubiera dado yo me hubiera quedado en medio y estoy también seguro que me hubiera este o me hubieran prensado los dos o me hubiera el camión tumbado hacia atrás y el camión me hubiera pasado por encima sí entonces a veces es a lo que iba también a veces también las acciones que uno toma sí puede repercutir a otras personas en el cuestión de mejor de manejar bien de tener cuidado de a veces pequeñas decisiones no que pueden cambiar la vida de otra persona ok entiendo entiendo tu planteamiento amigo tú lo que estás diciéndonos es que no solamente está tu libre albedrío el que rige tu vida sino que el albedrío de otras personas también puede pasar a afectar a algunos terceros vámonos a una pausa y regresamos el miedo phone cincuenta y cinco veintiuna noventa y tres cincuenta y nueve veintiséis conocemos la leyenda y la hacemos realidad la mano peluda la sorpresa y la impresión invadieron a los clientes de una pizzería llamada Sisi ubicada en Londres ya que sin razón aparente un hombre ingresó al local corriendo rápidamente tomó un cuchillo de la cocina y se mutiló había demasiada sangre por todos lados todos corrían de un lado para el otro tratando de escapar este extraño hombre de 35 años se dirigió a la cocina del restaurante de ahí tomó un filoso cuchillo y regresó al salón principal lo bueno fue que en pocos minutos arribó a la policía y detuvo a este sujeto no se sabe si este hombre tiene historial de enfermedades mentales pero evidentemente el muchacho no se encuentra bien de salud ya que se determinó que no lo encarcelarán solo lo ingresarán a un hospital psiquiátrico porque sabemos que no siempre la solución es fácil la mano peluda ya estamos de regreso gracias Emanuel por tu paciencia has de saber que los cortes se deben hacer porque pues estamos haciendo una transmisión de radio y se deben respetar ahora lo que tú nos estás platicando es algo muy interesante porque estamos hablando de que existe el libre albedrío y no solamente tu libre albedrío o sea el propio el personal el que todos mundo tenemos sino que también existe el albedrío de los demás y es ahí donde tú nos estás planteando un punto bastante interesante Emanuel exacto puede afectar o para bien o para mal y es algo que yo considero que sí debemos de estar siempre conscientes de tomar las decisiones y de pues a veces un segundo es la gran diferencia ahora me llama la atención me llama la atención que tú no has mencionado el factor Dios pues sinceramente bueno a lo mejor en este o sea es que te lo sinceramente en el primer relato que te conté yo nunca no lo quito de 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 mi de mi deseo de mi boca de mi una palabra yo en una ocasión y eso fue ya fue muchos años después yo una vez platiqué con Dios sí platicando como estamos hablando ahorita sí yo le dije yo estoy yo acepto todo lo que tú creas vas a hacer para que a mí me pase a lo mejor yo me voy a molestar a lo mejor yo no voy a entender pero yo sé que lo que tú decidas para mí es por algo ok si yo no lo si yo no lo no lo entiendo en este momento y si te me enojo contigo tú dame la sabiduría para yo entender este qué es lo que o sea cuál es a lo mejor ahorita no pero mañana o pasado o tiempo después años después lo voy a entender ajá entonces ahorita a mí me han pasado muchas cosas muchas cosas que yo sinceramente hacia mí mismo yo digo no me lo merezco sí sí y siempre que me pasa algo así me acuerdo de esa vez que yo hablé con Dios y que yo le dije todo lo que tú creas que me va a pasar este y que seas que va a ser para bien nada más dame la sabiduría para no tomar malas decisiones como en una ocasión yo estuve a punto de tomar una mala decisión sí a mí sí y yo considero que gracias a él a que él me dio tiempo me regaló diez minutos más y estuve pensando las cosas y no tome otras decisiones ok sí si no ahorita yo creo o estaría muerto o estaría en la cárcel entonces entonces yo agradezco a él o sea siempre lo tengo a veces mi esposa me dice y gracias a Dios digo es que yo todo todas las acciones es gracias a él o sea a veces a veces mucha gente piensa que el decirlo es como que levantarse el cuello decirle mira lo que se lo agradezco a él o sea y a veces no considero que es así o sea es bueno a lo mejor que la demás gente lo sepa sí pero si uno mismo lo lo dice en tu mente yo siempre he dicho que si si tú dices le quieres ofender a una persona y no se lo dices pero lo pensaste es lo mismo ok simplemente no tiene sonido es lo mismo yo siempre lo digo o sea o lo pienso entonces aunque yo lo piense pero no lo diga o sea yo todo es gracias a Dios gracias que si respiré que si desperté a lo mejor no me acuerdo en ese momento pero me acuerdo cuando ya me estoy bañando o me acuerdo cuando ya vengo en camino o que si mis niños veo que están bien digo gracias a Dios siempre va a ser así primero es gracias a él fíjate que te hice el comentario no por otra cosa sino por saber si es que tú considerabas que todo esto de por ejemplo que no te cayó eran a ti la barda que no te cayó a ti si lo considerabas parte de la casualidad desde luego yo no lo considero así pero yo te escuchaba y dije bueno a lo mejor él cree en la casualidad yo pienso amigo que tu destino no estaba por ahí entonces justamente como tú lo acabas de mencionar has tenido que vivir muchas experiencias fuertes pero tienes plena conciencia de que hay alguien que es superior y que por supuesto te está cuidando y esto se lo transmites a tu familia eso es bueno amigo porque desde niño fíjate tú lo acabas de decir desde niño sabes que tienes alguien que te protege te cuida y si te va a llegar el momento igual a mí no a todos nos va a llegar nuestro momento sin embargo pues has tenido oportunidad de dar este testimonio si mira te voy a contar algo rápido me pasó con mi niña tengo una niña de cuatro años yo escuchaba que estaban jugando cerca de las escaleras entonces no sé que me dio sinceramente de esas veces que subí las escaleras y les digo no estén jugando las escaleras y en ese momento cuando voy llegando es ella ella estaba como si fuera a bajar las escaleras y se cae ella pero yo alcanzo a poner las manos eso es o sea yo digo o sea yo tomé una yo tal vez desde el sillón de la sala les hubiera gritado no estén jugando y yo para mí a lo mejor hubiera sido una acción y con eso dejo que ellos juegan a lo mejor no sé por qué o sea te explico no sé por qué pero me tomé la acción y me levanté y justamente cuando voy llegando veo que mi niña ya se está cayendo y alcanzo a poner las manos no sé si has visto videos que dicen que chuscos y que alcanzan o cuando dicen que papá es un superhéroe y que alcanza a agarrar al niño cuando se va a caer así me pasó entonces yo digo yo digo pues a veces las acciones que tomas uno a veces o se puede repercutir o sea yo no sé qué hubiera pasado con mi niña y te voy a platicar otra subjeta bien rápido tuve una discusión conmigo ¿con quién? y eso va más a lo que ahorita comentaste con mi esposa tuve una discusión con mi esposa pero ya teníamos horas discutiendo y en ese momento yo escucho te lo voy a así como yo lo escuché empecé a escuchar y yo le digo a mi esposa ¿escuchas eso? ¿escuchas esos murmullos? me dice no es que yo estoy escuchando eso eso de ese murmullo distrajo o desvió la discusión poco fuerte o fuerte que teníamos y mi esposa me dice ya vamos a dormir vamos a eran como las 3 de la mañana entonces yo cuando después de ese problema que tuve con ella yo hablé con un padre le digo mire sinceramente yo al principio yo pensaba que eran las voces del diablo del mal le dije pero no me puse a analizar pero no escuché que dijera mátala golpeala o hazle algo mal yo solamente escuché murmullo porque a veces uno habla por inercia quiere darle créditos al mal pero porque no pensar que a lo mejor fueron los ángeles o fue el mismo Dios que desvió de esa manera hacer un ruidito un murmullo desviar desviar la discusión y terminar simplemente acostados y de alguna manera tranquilos eso es y me dice exactamente dice así es así es como trabaja Dios a veces uno cree que quiere escuchar o la voz de Dios o verlo físicamente o verlo como tal dice y a veces son ruidos a veces son pequeñas distracciones que hacen los ángeles a veces no siempre Dios a veces hace Dios y a veces hace pequeñas distracciones o hace que o a veces la misma sonrisa de un niño o así que todo hace la tensión todo cambia cambia la atmósfera exacto entonces si me explico o sea yo como que a veces he cambiado ya esa razón de decir o sea no porque siempre darle el crédito al mal y a veces tomarlo como algo paranormal a lo mejor es algo paranormal por su propia mención no es algo normal que sea pero darle créditos al bien darle créditos a Dios a los ángeles a las cosas buenas no si me explico si 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 te entiendo perfectamente y además déjame decirte una cosa que hay por ahí una historia que algún día la platicaremos aquí que dice que cuando Dios ordena algo hasta el diablo coopera porque pues no hay de otra entonces amigo justamente eso que acabas de mencionar es importantísimo que no todo es no todo lo que dice el diablo nos tiene que afectar o no todo lo sobrenatural nos tiene que afectar las cosas que no comprendemos no todo viene del diablo porque pues si hay infinidad de cosas que no comprendemos sin embargo esta reacción que tuviste fue para bien mi querido Emanuel te agradezco mucho ya tenemos que irnos pero fue muy buen testimonio esto que nos acabas de regalar y espero que no sea la última vez que charlamos no claro que no y les agradezco si hayan comunicado conmigo exacto que tengas excelente noche igualmente buenas noches a todos hasta luego Miled Suárez creo que todas las personas nacemos para cumplir un ciclo que es la vida unos nacen con dones otros no pero bueno es lo que dicen y tenemos muchos comentarios gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí participando y gracias por haber estado con nosotros mañana tenemos una cita que Dios te bendiga soy Gina Avilés hasta luego Gina yo también me despido soy Ignacio Nacho Muñoz agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy pero muy buenas historias que tengas una estupenda noche que descanses y como decimos aquí caboz el programa se termina pero la investigación continúa aquí en la no 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 no